Bienvenidos a Chignahuapan Puebla, el pueblo mágico de la eterna Navidad. Sin duda uno de los pueblos mágicos más hermosos de México. Las esferas de Chignahuapan tienen fama internacional. Su belleza y alegría han traspasado fronteras y océanos, llegando incluso a ser parte de la decoración navideña del Vaticano. Se calcula que durante la temporada alta, este pueblo mágico es visitado por más de medio millón de personas. Bien, cuando la esfera ha sido metalizada, la subimos a esta área que es el área de pintura. Aquí aprovechamos el calor que generan los sopletes de los globiadores allá abajo y esto es para que el brillo de la esfera sea de suprema calidad. Aquí lo único que hacemos es sumergir la esfera dentro de la pintura. Le damos unas pequeñas vueltas y la insertamos en el lacerín. Esto es para que sea el secado, que dura entre 20 y 30 minutos, dependiendo de la temperatura ambiental. Aquí un pintor normalmente se pinta entre mil y tres mil piezas al día. Aquí un pintor normalmente se pinta entre mil y tres 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 mil. Bien, después del área de decoración, hay algunas esferas que pasan por ese proceso y todavía llegan al área de manualidades. Aquí lo que se hace es ponerle cada detalle que llevan estos muñequitos. Por ejemplo, es un reno el que está haciendo mi compañera. Aquí le pone los cuernitos, la naricita, todos los detalles que sutilmente lleva cada esfera. Esto, las patitas, las manitas, los moñitos, todos esos detalles que hacen que la esfera se vea muy elegante. Se le da otro toque muy diferente a una esfera tradicional. Y solo aquí en Chignahuapán se trabaja, como pueden ver, sutilmente, con cada esfera. Todos llevan cuidado para darle la expresión a cada muñequito de sonriente, de enojado, de tierno. No sé, hay tantas variedades que en verdad son sorprendentes en esta área. Es una área muy demandada. Todos los muñecos son totalmente diferentes, ¿no? Son una total variedad. Muñecos de nieve, renos, Santa Claus, escaleritas. Tenemos unas ruedas que llevan muñequitos como arlequines, patones. No sé, es una inmensa variedad que en este momento no recuerdo, pero trabajamos normalmente más de 500 modelos durante el año. Me preguntaban que si solo trabajamos en temporada. No, no, porque como pueden ver, estas bellezas que hacemos aquí son totalmente artesanales. Y todo se hace con muchísimo cuidado. Aquí mi compañera se ha de hacer unas 20, Pati, en todo el día. ¿Cuántos te haces? 50. 50 en un día. 50 piezas, imagínense, para un público que nos demanda mucho más, ¿no? Entonces, en un solo día se hace 50 piezas. En las 8 largas horas de trabajo es lo que conseguimos, ¿no? Pues normalmente de plantas somos como 50. Y ahorita, pues en esa temporada tenemos más personas que nos ayudan por el área de venta. Por su ubicación geográfica, Chignahuapan es conocido como la entrada a la Sierra Norte de Puebla. Además, puedes vivir las cuatro estaciones del año en un solo día. Eso significa que puede llover, hacer calor, nublarse, incluso caer hielo por las tardes. Bien, esta es una área de exhibición donde ya están todos nuestros productos totalmente terminados. Aquí lo que hacemos es arreglar los árboles navideños, según nuestro criterio, nuestro diseño. Y todos estos árboles están a la venta. Usted se los puede llevar tal y como están adornados. Yo le digo a la gente para que ya no sufra de cómo los voy a adornar. Aquí les regalamos la idea. Usted pide un árbol así como está adornado. Incluso el árbol también está a la venta. Y este... También está a la venta. Y todos los adornos que ustedes pueden ver son totalmente... Hermosos. No encuentro otra palabra para describirlos. Vea el diseño de mis compañeras de cada árbol. Cada esfera. ¡Gracias! 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 Tenemos este... Incluso nuestra casita de Santa Claus. Santa Claus aquí viene. Es nuestro huésped. Los fines de semana. Para que los niños vengan y se tomen la foto y dejen su cartita. Todo esto es pensando en el público, ¿no? En todas las necesidades porque la Navidad está... Está ya a la vuelta de la esquina. Para mí es un gran orgullo trabajar en esta empresa, fábrica Esnaviso. Porque es tan bonito mi trabajo que en esta temporada me llena de emoción ver cómo la gente, cómo los niños se emocionan con cada esfera que encontramos en cada espacio, ¿no? Para mí es muy importante, sobre todo la fecha que concierne a la esfera que es la Navidad, que lo que hace es unir a nuestras familias mexicanas, ¿no? Y me enorgullece pensar que detrás de esa cena de Navidad está nuestro árbol de Navidad, nuestro trabajo hecho con tanto amor, con tanto cariño y con tanta devoción, ¿no? Porque tenemos mucha competencia, pero nuestro trabajo va más allá de solo fabricar esferas. Chignahuapa no solo es conocido por sus esferas, sino también por la Inmaculada Concepción, su gastronomía y sus aguas termales. Yo soy el compa Juancho, esto es Radio Tecuanta. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!